Como parte del plan de ordenamiento territorial que se está elaborando para el Cantón de Pérez Celedón, se estará realizando un taller de zonificación para el Cantón en cada uno de los diferentes distritos a cargo del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica que tiene la responsabilidad de elaborar este plan. El 13 de noviembre estarán propiamente en el Salón Comunal de las Mesas en el Distrito de Pejibache. También en el Salón Comunal de Vivalvo en el Distrito de San Isidro del General. El 14 de noviembre en el Salón Comunal de San Pedro. El 15 de noviembre en el Salón Comunal de La Hermosa en el Distrito del General. También en el Salón Comunal de Concepción de Daniel Flores estarán presentes. El 16 de noviembre en el Salón Comunal de Las Esperanzas. Igualmente en el Salón Comunal de Palmares de Daniel Flores. En el Salón Comunal de San Rafael de Platanares y en el Salón Comunal de San Martín de Rivas. El 17 de noviembre en el Salón Comunal del Carmen de Cajón. En el Salón Comunal de San Ramón Sur y en el Salón Comunal de Santa Rosa de Río Nuevo. Todas estas actividades se estarán desarrollando a partir de las 6 de la tarde en los lugares antes mencionados. Y el 18 de noviembre estarán en el Salón de la Escuela José María Chaveri en el Distrito de Barú a partir de las 10 de la mañana.